El equipo que nos grave, de verdad está muy bueno lo que nos va a presentar Paco, pero antes de cualquier cosa le quiero comentar que según hallaron Tamara Mares y Obed Rosas para la revista electrónica Sin Embargo MX, el ausente, porque no lo hemos visto en mucho tiempo, el ausente fiscal general Alejandro Gersmanero presuntamente está dando a sus agentes en la Fiscalía General de la República poder para intervenir las llamadas y la geolocalización, fíjese, ¿no? Mientras tenemos los casos de alto nivel pausados sin ningún tipo de asegúnes, mientras no hemos visto que haya alguna acusación formal en contra de Enrique Peña Nieto, en contra de Felipe Calderón, mientras hemos visto salirse con la suya personajes como Rosario Robles y que se está saliendo con la suya personajes como Milo Lozoya Hostil, hoy vemos el regreso de un fiscal general Alejandro Gersmanero, quien según le insisto, Tamara Mares y Obed Rosas para la revista Sin Embargo MX, estaría otorgando facultades a sus agentes del Ministerio Público para intervenir comunicaciones privadas, para obtener la localización geográfica en tiempo real de una persona y llevar a cabo operaciones encubiertas. Entonces, vamos, el programa este de Marcelo, la verdad que quería imponer de fascismo, ¿no? El programa Ángel, ¿cómo? Ángel te cuida, o sea, Ángel te reprime, más bien era, ¿no? Bueno, pues de eso, de eso lo acusan ahí en la revista Sin Embargo MX y por supuesto que estaremos muy pendientes de esta información.